Hoy les traigo cinco libros de terror muy variados entre sí, pero igual de buenos. El primero es Las Esferas Invisibles del escritor argentino Diego Mucio. Son tres noveles, las tres transcurren en la época de la fiebre amarilla que azotó Buenos Aires en el siglo XVIII. Son una mejor que la otra. Este libro lo recomiendo mucho. El otro, que ya es un clásico, pero tenía ganas de mencionar, es La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Marcó el rumbo de las historias de casas encantadas. Autores como Stephen King la toman como referente. Por ejemplo, él lo hizo para la escritura de El Resplandor. Y quería contar, porque al menos en mi experiencia de lectura, si bien tiene escenas de terror, no resultó tan terrorífica. Por si vos no tenés ganas de andar a sus...